Necesitaremos 3 cucharadas soperas de azúcar, 160 gramos de harina, mucho cuidado con tener el tarro con la tara para que no nos pese el tarro, 2 huevos, 350 ml de leche y 2 cucharadas de aceite. Ahora lo juntaremos todo y lo batiremos. También añadiremos una pizca de sal. Encenderemos el fuego y le frotaremos con un poquillo de aceite. Echaremos la masa y acabaremos nuestro crepe. ¡Suscríbete al canal! ¡El bicho ha intentado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!